Música Luz de que en la noche se abre el paso entre la sombra Pensa de mis pensamientos Raros que me alumbra y no me dejes sogar Que apura tengo miedo Música Y una niña se perdió Camino de San Pablo Alia Una niña se perdió Pálgame la candelaria Y si me la encontrará yo Una tarde le rezaba Música 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 Y la puerta de mi casa Tengo que poner un letrero Como esa puerta no pasa El hombre que sea angustero Y la muerte se ha apartado Música 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 Diciéndolo que no es Critícame lo que quieras Diciéndolo que no es Cuando pase por mi vera Nunca más te miraré, y aunque perdón me pidiera No te miraré, aunque perdón me pidiera Y amamos la ventrilla, y compare sus colores Con los tuyos soledad, cuando me hablas mi amor Eh, luces que en la noche se abren el paso entre las sombras Esa de mi pensamiento, paro que maldita y no me deje ir sopar Toda tengo miedo No te miraré, aunque perdón me pidiera